Las perras con las perras y las pendejas con las pendejas. ¡Que comience la pesca que ya traigo el arpón! Verbo mata carita, billete mata verbo, pero Casanova mata todo, mami. Perrísima, pero me doy mi taco. El diablo sabe más por viejo que por diablo, compa. Aquí se viene a pecar, porque santa no soy. Se me está quitando lo guapo, pero lo mala copa, jamás. Amiga, date cuenta, ya llegó tu sirena mazatleca, bebé. ¿Nunca tristes? ¡Siempre loco! Ahora sí, hay pantera para todas. I'm here to meet over people from over shores and see how they party. Ni buena, ni mala. Chingona para ser exacta. ¡Fuck you!